POKER SPORTS RADIO ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos. Así comenzamos este nuevo programa de POKER SPORTS RADIO, día miércoles. Les recordamos a todos que estamos grabados. ¡Vamos, Mago! ¡Seguín ficiándote, caray! ¡Vamos, viejo! Perdón, perdón, perdón. No me aguanto. Vos que estás ahí, yo me estoy viendo. ¡Vamos, viernes! No me aguanto, no me aguanto. Tengo que saber algo. ¿Qué hora es? Las nueve, las nueve. Nueve y cinco. ¿A qué hora empezó el torneo? A las siete y media. El flor de reloj que tiene. Entonces, usted, usted querido, ya no está jugando el torneo. ¡Que no! ¡Vamos, Mago! La gente está con usted y la música. La música, la música, la música, la música. Buenas noches, Mago. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No estoy solo. Está el señor Diomini, viola de doble T. Eso me lío de POKER. ¿Hasta el momento cómo anda? ¿Bien? Muy bien. La verdad que yo lo veo muy contento a usted. Súper fichado. Ahí va el campeón. ¿Trae el título? Está en busca de eso. ¿En este momento, no? ¿En este momento? ¿Qué? ¿Cómo los cabuleros también? ¿Tiene cabalos usted para esto? No, pero ¿sabe qué? Estuvimos... Yo comento el World Poker Tour aquí. Y muchas veces, en muchos casos, cuando la gente festeja de tiempo, seamos fuori de la copa. Yo no digo nada. Vamos, Mago. Seguí así. Vamos que va bien. Va bien. Lo tenemos a Marcelo tan más conocido como el Doca. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien. Lo veo un poco mejor. No le mienta que si está grabado. Escúcheme, está grabado y me siento peor que el programa anterior. Claro, no le mientas. Hace una hora que está esperando. Tía razón, tía razón. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? La verdad, estoy muy bien y muy contento por el desempeño que tuvo. Me logró tapar la boca, así que no tengo nada para decir. Fueron como tres niveles que avanzamos. No fue poco. Llegó al tercer nivel. Llegó al tercer nivel. Usted está vaticinando que llegó hasta el tercer nivel. Es más, ¿quiere que yo le vaya diciendo con qué mano pierde? Yo se lo voy diciendo. Usted va a bajar As-Dama. Yo voy a bajar As-Dama. Sí. ¿Y? Le van a bajar As-J. ¿J, J, J? No. Basura, 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 basura. J al flop, al river. Ahí está. Bien, o sea que, ¿sabe cuál es mi percepción sobre eso? Cuénteme. Bajé ganando. Sí, está bien, pero vuelvas a ir perdiendo. Bueno, a ver, ya que están acá y estamos tirando una suerte de azar. Y usted dijo que no tenía cábala, no tenemos una suerte de azar. ¿En qué puesto cree usted, con su confianza que se tiene? No, no importa, es azaroso. No puedo decir el uno. Pero diga de media tabla, antes de media tabla, después. Claro. Exacto. ¿Cuánto hay? ¿2, 50? 2, 50. Entre los primeros 50. Ey, dijo entre los primeros 40, le tuvo confianza el productor y usted se tiró entre los primeros 50. Yo, lo que él diga es problema de él. Él dijo entre los primeros 40. Sí. Yo digo entre los primeros 50. Vamos a hacerlos cada 50. Doc, usted, antes que nada. Con una mano en el corazón. Pero conteste en serio, la verdad. ¿Usted va a jugar a ganar o va a jugar a ganarme una apuesta a mí individual que tenemos? Las dos cosas. O sea, pero va a jugar bien, ¿no va a jugar a foldear cualquier cosa? No. ¿2, 50? Sí. Voy a ser generoso con usted. Bien. 195. Escúcheme. Y le voy a aclarar a la gente porque por eso me reía solo. El productor decía entre los primeros 40 en anotarse al torneo. En anotarse al torneo. Porque van a llegar temprano. Van a arrancar temprano en la mañana ya que van a estar cerquita. ¿Y usted? Yo voy a ser más generoso. Bien. Bien. Que el Doc. Sí, sí. Claro, que eso es seguro. ¿Más generoso que usted? No. Yo he jugado con usted en torneo en Mendoza. Sí. 160 participantes y usted ha estado por lo menos entre los 70 seguro. Sí. 70, 80. Mitad de tabla. Vuelvo a reincidir mitad de tabla. Mitad de tabla. Por eso. Mínimamente lo que espero del mago es que meta el 125 para abajo. Perfecto. Entonces ahí está mi score. Perfecto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si usted llega a batvetear a un rival, ¿qué va a hacer? Nada. ¿No hay festejo? ¿No hay festejo? No, no, no. No hay festejo. No hay festejo. Y si lo festeja un amigo que usted vaya afuera. Pero no hablemos de nadie en particular, ¿eh? En este caso. Llamo al seguridad y le digo, por favor, que lo echen del casino. Un amigo cualquiera. Obvive que usted tiene fans, tiene hinchadas. Un montón de gente lo apoyó para que vaya. Lo va a ir a ver jugar. No. Y dicen, vamos, mago viejo nomás. Y festejan como locos. No, el batbit no. Eso es importante. No, no se festeja el batbit. Eso es importante. No, no, no. Cuénteme, eso es importante. Usted piensa que la gente que lo va a conocer, obviamente, ahí se televisa este canal las 24 horas dentro del casino. En este momento nos estamos viendo. Por eso me di tanta... ¿Usted piensa que la gente se va a solidarizar con usted y va a decirle, eh, maguito, qué placer te darte la mesa, cómo voy a ir contra vos, o van a buscar a usted? Yo me lo pichiculé al mago. ¿Sí? No. Yo creo que sí. Yo creo que no es. El mago ha ganado un cariño. Usted va a estar... De eso no hay duda, porque la gente es que ha apoyado... Por eso, votó un montón de gente. Por lo menos estos 50 y pico que votaron casi 60, les digo que va a estar apoyada. Hay que ver si los tiene la suerte de compartir mesas con ellos, de estar dentro del torneo. No, pero que vayan, no creo que vayan. Hay mucha gente que uno no conoce seguramente. Bueno, pero muchos que le han dicho que comparen. Y es más, y a la gente que juega con nosotros, después seguimos con el torneo Sucho en Santa Fe, que en este momento lo están mirando, así que usted va a estar dando... Yo estoy ahí, chico, míreme la boludez, estoy diciendo. ¿Cómo festejaría a la gente en nuestro concurso de Poker Sport? ¿Le dijo a la gente? ¿Cómo festejaría un Bad Beat? Yo no lo festejaría mañana, hoy, ahora. En el online tal vez hacemos. Pero en el online saben qué, ¿no? ¿Y el mago se tilda si pierde una parada grande? ¿Sabés qué? En Mendoza tuve un gran... ¿Dónde? Un tilde, pero tremendo, que hasta los mismos que estaban al lado mío me decían, loco, andá a fumarte un pucho, andá a una vuelta, no podés seguir jugando así. No, pero... ¿Cuántos programas hizo acá? Y yo, a los 130, ¿verdad? Y no pasara a los mejores jugadores del país, habló con gente de fuera del país y no aprendió nunca nada. ¿Qué le acabo de decir? Cuando fui a Mendoza me pasó esto. Ahora, jugando online, que jugamos la liga o cuando jugamos algún que otro torneo, no me pasa ya. Pierdo, bueno, lo que le decía antes, bajé ganando. Y está todo bien, alguna vez me va a tocar a mí. Hablando de la liga, discúlpeme, Tano, sos horrible. No, ni le dices, pero a usted le da chava encima. El famoso misclick, Dios sabe. No, espere, porque después tiene jugadores que le mandan saludos y después no nos acordamos. Yo lo que le diría, ¿qué consejo le podríamos dar, Doc? En este momento le estás jugando, ya está en práctica, pero nosotros sabemos que está en camino de ir para allá. A mí. ¿Cómo jugaría, cómo empezaría a jugar? ¿Cómo mi consejo para él? Sí. Mi consejo para él es que se dedique al Seven Card Stats, que no está muy explotado todavía y va a encontrar gente de su nivel. Por ahí tiene chance, dice usted. Por ahí. A mí me gustaría que, si queda un poco de tiempo, me dé una sesión pequeña en su consultorio para ver cómo encarar, ¿no? Este, qué sé yo. Ah, gracias, gracias. Está muy bien lo del consultorio, que usted vaya y repose. Pero lo que yo le voy a dar mi comentario no importa. Sí, pere, sí. ¿Cómo que no? Fueguelo como pueda, entonces. No, pere, que ahora voy con usted. Fueguelo como pueda. Ahora voy con usted. No se enoje. Ahora voy con usted. Yo más que nada para ver cómo jugar siete o en primeras posiciones, esas cosas que, bueno, a veces me traen un poco de dolor de cabeza. ¿Te dice? Sí, sí. No sé, ¿eh? ¿Usted qué consejo me ha dado? Yo creo que usted tiene que jugar ajustado. Su mejor juego es jugar ajustado. Ajustadísimo. Ajustado. Ajustado esas cartas premium, las que usted sabe jugar, las que las explotan, la que está dispuesta a ir hasta el fondo. En el día de ayer, nuestra producción, gentilmente, puso una mano y salió Par de Reyes y le preguntamos cómo usted lo habría jugado. Sí. Bueno, la misma manera, a fondo. Si tiene que ir jugado pre-flow con Par de Reyes, ajustado. Bien. Hablando de otro país. Hablando de otro país, se ha aceptado en Brasil el póker como un deporte mental. El pasado viernes fue un día especial para los fanáticos de este deporte. El Ministerio de Deportes de Brasil aceptó el registro de la Confederación Brasileña de Texas Hold'em. Así que de esta manera aceptó el póker como de manera oficial. A partir de ahora, la Confederación tendrá una sección oficial en la página web del Ministerio de Deportes. El argumento que dio el Ministerio para conseguir largo deporte fue, y es algo muy interesante, lo que dice, el póker es una práctica de competición en la que a los participantes se le requiere inteligencia, capacidad, habilidades intelectuales, y de comportamiento para tener éxito. El comportamiento lo da. Se porta bien. Es un buen pibidito. Una de cuatro. Va bien. Está muy bien. Y mire el lado positivo. Menos mal que no vive en Brasil. Mi pregunta sería la siguiente ahora, Doc. ¿Dónde van a practicar el deporte? Porque Brasil no tiene casino. Y ahora viene todo. A ver, no tiene casino, pero tienen clubes. Los clubes más grandes de piso tras piso tras piso que juegan. Y ahora lo, no sé. Es decir, vica piso tras piso tras piso para la gente que no sabe que hay distintos niveles. Hay distintos niveles según el piso. Para qué va a jugar. ¿Se legalizarán los clubes por ahí? Sí, nada. Sí, pondrán, no sé, una marca de deportes. Y en los bingos, vio que los bingos tenían ese sector de mesas y... No sé dónde lo van a jugar. Lo que sé es que lo van a jugar seguro y que va a estar regulado. Y que vamos a ver si se les resulta rentable o no con el tema impositivo, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero cabe destacar y felicitar a nuestro país vecino por este gran paso que han dado en el póker, ¿no? Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que para nosotros es un deporte mental, como bien decía, más allá del chiste, requiere inteligencia, capacidad. Siempre decimos qué porcentaje hay de suerte y qué porcentaje de habilidad. Todos los invitados que tenemos leen, estudian, todo el tiempo están buscando información para ser mejores jugadores de póker y hay una inteligencia que se necesita para esto. Estrategia, psicología, paciencia, estado físico, porque recordemos que hay muchos libros que recomiendan tener un buen estado físico. Va a jugar la sede mundial, son siete días, tiene que estar sentado ahí, solo digo, ¿sabes cuántas horas? No se permite fumar, no se permite beber bebidas alcohólicas cuando uno juega al torneo. Es una cosa sana, están llegando las familias a apoyar, se les está dando difusión, la gente puede ver programas como este, puede ver revistas, puede ver todo donde ven la foto de los jugadores. No son tabures, nadie anda fumando habano, nadie es drogadicto, nadie es ladrón. Es un ambiente sano, de gente bien, que quiere practicar un deporte de cartas. En Argentina hace 15 años era el truco, hoy es del póker. Igual, Doc, hay muchos deportistas de otras disciplinas que se han pasado al póker, desde Boris Becker que juega al tenis, por dar cualquier tipo que sea... Sí, que lo tuvimos en Mar del Plata en el 2009. Exactamente, que sea representado, o como jugadores de ajedrez o de backgammon que han dejado otro tipo de deportes mentales para dedicarse al póker. Felicitaciones, hermanos brasileros, por este gran paso que han dado en el póker. Amigos, no estamos solos, en el día de hoy tenemos un invitado, bueno, que es la primer persona que me reconoció, no por mi similitud a los actores, ni por nada, porque el estilo me dijo, el del póker es poris, qué sé yo. Usted es el mago, dijo. Es el mago. Usted es el mago y me debe la remera. Y me debe la remera que ahora seguramente me lo va a decir al aire. Vamos a presentarlo, vamos a ir al corte y nos metemos cote lleno con él. El señor Juan Carlos Díez, ¿cómo le va? Buenas noches. Y bienvenido. Pado, Diego y Doc. Bueno, bienvenido ahora a nuestra casa. Gracias por invitar. Estamos en el mismo barrio, pero hoy estás en nuestra casa. Hoy estoy visitando. Así es. Amigos, vamos a ir a la pausa y enseguida ponemos a charlar con Juan Carlos Díez aquí en Poker Sport. Poker Sports Radio. Más que un deporte.